Aquí tenemos que orinar en cubo y hacer las necesidades en cubo. Usted está viendo aquí adultos, pero aquí hay varios niños. A ver si te sientas ahí a hacerte necesidad, o el niño se sientas ahí y sale a la garbaza y tiene que salir a medio por ahí para ir a gritar. Y mira, supuestamente donde hemos coñado. Y le están haciendo su casa. Una funcionaria del gobierno que trabaja en el departamento de aquí. La corrupción más grande en el proceso de entrega de vivienda está en 10 de octubre. 10 de octubre es el que estamos pidiendo que nos demos una mejor calidad de vida. Vamos juntos a trabajar. Porque no podemos... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy estaremos estrenando una nueva serie la cual he llamado Historias de Cubanos. La primera historia que estaremos contando es la de cuatro madres cubanas que perdieron sus casas después del tornado del año 2019 y el huracán Irma en el año 2017 que azotaron La Habana. Ellas hoy viven con sus hijos en condición de albergadas. Y quisieron contar la historia para este canal. Hoy me convierto en la voz de estas mujeres cubanas que quieren ser escuchadas. El trabajo, les volvieron y mudaron cinco madres y así ya después cuando fuimos allá todo estaba vendido. Comprobado y no pasó nada. Comprobado y no pasó nada. Al contrario, me pusieron una sanción de dos años de la casa al trabajo. Porque también encima de eso tenía que aguantar con mi mamá con cáncer. Con 87 años que me la cogieron y le estremecieran así cuando preguntó qué había pasado con lo que se había entregado allá. Cuando yo he hecho esto, esto es... Cuando yo he hecho esto, esto es... ¿Cómo se dice? Una cascada. Una cascada. Esta pared tiene otra cascada. Porque no tiene unión la placa con la teja. La teja es más alta. Esto tiene una cascada. esto es una cascada con los huecos miren, es obligado tenemos que tener luz porque esto aquí es una boca de luz esa es la única luz que tienen aquí la única, ya todas, ya se imagínense, esto es viejísimo esto de noche debe ser una boca de luz ahorita si se va el sol ya si se va el sol es la noche los cuartos son chiquitos y algunos se mojan porque las pegas tienen hueco no, no, vamos a fumar los cuartos la limpieza es toda afrasada no puede ni con el cobi podias tirar el agua porque en toda la bajada del agua que tu tienes espacios va para los cuartos miren, este es mi cuartos viste a ver los cuartos ¿en cuántas familias viven aquí? aquí tenemos 5 miren, 3 4, 5, 6 familias para acá vinimos sin nada estos tarjetos que tenemos aquí la gente que se han ido mudando para que tienen posibilidad de comprarse las cosas de nuevo se las van dando por ahora quiere esto, vengan a que era aquello están viejos, no, no, no importa si yo estoy vieja también tenemos taquilla como aparador taquilla como aparador, taquilla como meseta sí, han tenido que innovar aquí y tratar de hacer una casa donde... sí, claro, cada vez en el piso cocinando fregando lo que nos han dado es esta capacidad para el núcleo que estrella nos vieron nada más estos cuartos ¿qué pasa? que hemos hecho las puertas y nos hemos ido acotejando un poco acotejando un poco porque estos mundos mayores, enfermos, con muchachos y todo un puertito de ellos es un puerto de ellos que te dan nada más según se van mudando uno es que se va a acotejar ella tiene que despertar todo el mundo no, es el cumpleaños o ella altera porque parece que los nervios los saca de madrugada para allá afuera tiene problemas de enfermedad tiene que tenerlo una señora porque aquí no lo puede tener, ven para que vea los baños ah, aquí tenemos que orinar en cubo y hacer necesidades en cubo esto le iba a preguntar el baño el baño tiene que ver, ven, da tu visión y dicen que para arreglarlo hay que esperar que saquen a todo el mundo, pero cuando es eso? pero... es baño público si que se está cayendo por pedazos no, 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 no un día tú vas a sentar haciendo su necesidad y puede que te va a caer ahí ah, los techos se llenan de borriones, mira hay unos pájaros fríendos que cargan son los totillos ah, los totillos que cuando ponen nido ahí las ratas son de este tamaño pues vienen a comerse los huevos así abiertas por todas las paredes así de caminarte por arriba de la cama no hay potencia de dolor así como te lo estoy diciendo no todo porque mentiste soy cubana, no me voy del país tengo 63 años y de joven no me se me ocurrió ahora mismo te he dicho? pero es triste, es doloroso porque la casa que se cayó no la tumbamos nosotros fue un proceso de la naturaleza a ustedes se le cayó por un ciclón es que están aquí a mi por el Isma el ciclón Isma desde 1980 estamos en proceso de perdí a mi papá que fue el primero que empezó que comenzó perdí a mi papá y en mi mamá aquí la vele aquí la enterré desde 1980 cuyos expedientes según ellos los ciclones se los han llevado pero se han llevado los expedientes porque el lugar donde estaba ha estado ahí y la caseta en la oficina donde estaba todavía sigue ahí yo no sé cómo el ciclón entró y se llevaba los expedientes desde 1980 bueno ya tengo nietos y viñeros nosotros entramos aquí el damnificado del ciclón Isma y cuando vino el torneo a mi casa se cayó completa con el torneo con cosas mías que tenía dentro porque como yo estaba en un cuarto chiquito no me cabía todo lo que tenía en mi casa pero entonces como no se con el ciclón de Isma la casa no se cayó nunca se curraron gente en mi casa de Camagüe y esa gente que se curraron tiene casa y ella que la dueña y esa gente como vino el torneo se cayó la casa con mi propiedad por la dirección mía ahora mismo le dieron una casa le dieron una casa a toda esa gente que se curraron y nos seguimos aquí al mercado que no digan una pila de familia ahí en esa porque eran varias casas y todas esas familias que estaban coladas ahí en la dirección mía concha 909 entre el fanzón y Juan Abreu uruguiano toda esa gente hoy por hoy tiene casa cuando yo lo dije en la provincia me dijeron y el gobierno me dijo que toda esa gente estaba mandada a casa por la provincia como la presidenta del gobierno Bárbara Guzm que las veces que le he ido a ver ahí ella me ha dicho a mí que ella como ella ella está ajena a todo es la presidenta la gobernadora del municipio de Ortur ella está ajena a todo la última vez que la fui a ver ahí la respuesta la misma de siempre ya yo pensé que en el quinto distrito no existen familias 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 cuando quieren que vamos a quejarnos o por una situación como ahora la luz el baño la tupición y eso donde nos dicen pero en el quinto distrito todavía hay gente bueno ya la última vez que fui así muy indecentemente le dije no en el quinto distrito no hay gente yo soy una vaca usted está viendo aquí adultos pero aquí hay varios niños ancianos niños que han nacido aquí prácticamente de un año y enfermo aquí mi mamá la tuve con cáncer y aquí la perdí de un disgusto de tantos años pensar que ya iban a darle la vivienda y de momento todo la vendieron porque te llevan te enseñan para el lugar para donde vas y todo te traen para acá a poco tiempo a los quince días empiezan a mudar pero bueno mudaron dos o tres con un hombre y todos los otros vendieron ciento sesenta y no sé cuantas viviendas según allá en la unidad escuché a las que fueron a verificar se fueron vendiendo y no le pasó nada lo que me fui a parar fue al tribunal por reclamar que me estaban exclameciendo mi mamá con cáncer ahí no tengo nada que explicarte porque si no le voy a explicar a todo el mundo no no por quererla tener no por por porque necesito una vivienda para unas condiciones como persona porque la casa es la que se me derrumbó que lo rompó un proceso de naturaleza se le pagó al gobierno hasta el último sentado y la que van a dar también la tienes que pagar es para que no tenemos ninguna condición aquí no hay condición aquí tenemos que cocinar con electricidad con electricidad el catajo ahora te vamos a enseñar el catajo el catajo a duras penas el catajo de madrugada se disparó y empezó todo a echar chispas empezó a echar chispas empezó a echar chispas tuvimos que coger todos los niños e ir para el gobierno nos fuimos para el gobierno vinieron dos personas con una bicicleta resolvieron un catajo ya usado que vas a ver de que años el catajo que en cualquier momento vuelva a disparar y ya la chispa va a quemar a una pila de inocentes como aquel niñito que está viviendo ahí se murieron y ya fue un accidente es lo que nos va a pasar a nosotros que hay mira como tiene hueco en las pilas lo mío está en el puerto tiene todos los huecos que tiene la ceja el puerto es una piscina esto que hay dentro aquí no hay privacidad aquí no hay seguro de donde quiera que vamos pero en el quinto distrito todavía hay gente ha despertado entonces nos dijeron que había pero te estoy diciendo que hayas vengado lo que tienes que hacer es mandar a alguien para que vea que hayas vengado y la situación que estamos no asombrarte ya te lo dije ahora tienes que mandar a alguien y hacer tu trabajo claro y nada aquí no viene nadie aquí no viene nadie mire este es el baño este es el baño que tienen supuestamente tenemos que orinar la casa de todas las tantos días mire el techo mire para arriba cada vez que llueve se cae un pedazo el techo basta mijito nos vamos a veces desentraste de darse la necesidad y salen las cosas se meten por ahí salen las cosas y tienen que salir corriendo la media a veces te sientas ahí a hacer tu necesidad o los niños se sientas ahí y salen las armas y tienen que salir a medias por ahí gritando no los más los más grandecitos que ya no los voy a dar los que estamos habitando con un pedazo de necho los que ya no terminamos que ya mire todo eso es tu piso todas las agüesas suben todas por ahí y mira y mira supuestamente lo tenemos que bañarle yo creo que ahí podemos bañarle y bañarle los muchachos con todas las agüesas la única agüe que hay puede pasar entonces y viene y viene lávese las manos mire el huevo pire el huevo está allá está allá está allá mire está acá está tupido empieza adelante la cabeza y todo eso sale la tierra negra para arriba mire las condiciones de este bar lávese las manos con un rabón con un y bueno y este y aquí no hay corriente no le ponemos las manos al baño y a los huecos de ahí desde 1980 vengo en esto perdiendo familia y nada ella misma ella tiene hijos yo tengo dos niños uno de alto ahí ah y dentro de aquí mire la huella mire la huella la candelaide eso es a cada rato a cada rato cuando le parece él hace toda esta candela y aquí el niño también y gracias a las personas que se han ido que han ido dándole casa que nos han dejado a la huella a la huella mi abuelo tiene una pedacita con la rodilla que le tuvieron que poner tornillo y todo porque se cayó en mi baño ah el abuelo de ella se dijo al gobierno se dijo pero como siempre va al baragón tú la vas a ver y te dice que ella piensa que aquí en el quinto no que hay en familia la última vez que fui me cogió mi número de celular que me iba a llamar para resolver la situación y eso fue hace como 8 meses y no ha resuelto nada aquí mismo vive una funcionaria del gobierno que trabaja en el departamento de Arbeca en la otra nave pero ella sí pero ella dentro de su cuarto tiene su baño para ella nada más no tiene baño como tenemos nosotros que es colectivo y con la es privada que pueden ver ahí ella no es de que vino en el 2017 para acá ella vino hace poco ahí y está viviendo ahí en un cuarto con una damnificada y le están haciendo su casa temporal una funcionaria del gobierno que trabaja en el departamento de Arbeca le están haciendo su casa ella está ahí y cuando ella le termina en su casa ella se va de ahí pero adentro tiene su baño de ella nada más no se vive así como vive en un episodio porque también mire yo entiendo yo mi opinión de que si tú tienes procesos o tienes problemas de vivienda no te pueden poner a trabajar con los que tienen problemas de vivienda ni a dirigir ni a cuidar ni a guiar los que tienen problemas de vivienda porque vas a tratar de resolver el tuyo que es por eso que está pasando toda la vendedera de vivienda todas esas cosas tienen que pasar por eso porque lo primero que vas a hacer es resolver lo tuyo y aquella resolver lo de ella y aquella de ella y es lo que va a hacer si yo tengo problemas de vivienda yo no a mi no me puedo importar un puesto ni atención a los albergados ni nada de eso porque lo que voy a tratar es de con el tiempo de resolver lo mismo como es lógico porque le veo la lógica le veo la lógica y casi todas son albergadas casi todas son albergadas aquí en esta nave vivimos 6 familias y así sacaron aquí habían albergado de 10 de octubre y alabana vieja ya los del centro habana ya los sacaron 10 de octubre es el que tiene el problema 10 de octubre dejé parte de mi juventud y todo para ponerme con mi mamá porque ya mi papá que fue el que comenzó en 1980 es difunto y mi mamá aquí la vendé la perdí aquí por un disgusto cuando vendieron toda la vivienda que te llevan y la enseñan a unas personas que llevan tantos años esperando vivienda que la lleven y piensen que ya va a resolver su problema y de momento vea de que todo se desapareció mira la mamá de la muchacha que vive ahí que está trabajando de un subión de azúcar le cortaron la pierna porque hasta ahí te llevan te conllevan a tantas cosas y ves tantas cosas cuando estás en tu proceso de vivienda que tienes que estar y yendo allí ya lo que es decirle a una persona mayor ya no vengas más te digan que no hay capacidad aparte para que tú tienes tanto lío con la vivienda en casa y a ti lo que te quedan tres afeitadas se lo juro por los restos del huesito de mi madre todo eso tienes que aguantar por eso es que reciben agresión de los abarcados porque ella lo provoca porque tienes que ver que es una persona necesitada que te está hablando que tiene una situación y es contigo que la puedes resolver o la que puede darle una indicación que le calme que la relaje para que pueda seguir esperando pero es una espera y espera y espera y siguen viniendo ciclones se siguen cayendo casas siguen viniendo ciclones se siguen cayendo casas van resolviendo esa situación y las situaciones viejas siguen en lo mismo pero entonces seguimos en lo mismo pero tampoco podemos recibir una ayuda para aliviarnos la situación hasta que ellos entiendan se van a ver el lugar aquí de madrugada ojalá usted pudiera venir aquí entra calor frío lo que sea tiene que taparte de pie a cabeza una por los mosquitos otra por los genes y la otra porque empiezan a salir todos los malos olores porque es una tuprición que no es fácil cuando aquellas cosas dicen aquí estoy yo ay mi hijita hay que aprenderlo y taparte de toda pie a cabeza así sudes la gota así como se dice usualmente este cuarto es mío este cuarto me lo asignaron a mí para un núcleo de seis personas dos adultos y cuatro menores de qué forma vive aquí mi hermano y los menores que van a una primaria ese es el cuarto que hemos asignado para el número que sea de diez personas diez personas si cualquier persona tuviera como un núcleo de azul te asignaba un solo cuarto todo mira cuando llueve cuando llueve esto aquí es una boceta aquí yo tenía el televisor aquí la cámara aquí tuve que pasar todo para aquí porque esto era ráfaga de agua te emposa todo esto aquí el agua sale por la puerta como Pedro para todos los cuartos porque tiene bajada para los cuartos esto aquí se habla de esto hace falta cuando lloviera usted viniera usted viera si le estamos diciendo verdad o mentira que lloviera para que viera que se ponga aquí exactamente el niño mire 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 el niño que es de aquí a allí y allá está una silla una silla porque no alcanza un pedazo este con una silla ahí y una silla y una silla no le estoy diciendo mentira jodrillo no es mentira le enseña la parte de la otra parte de aquí y la otra parte es de acá la otra parte es una silla A veces se va a parar al piso y mire, le enseñale a lo que tiene el neto, lo que tiene el niño en la frente. A veces que se ha perdido la... O sea, no, se cae aquí y pásata y se va con cualquier cosa y tiene unos partidos en la frente, pues imagínate. Rústica, cuando tú pones, conectas, a los cinco minutos se parte el cable que se calcina y tienes que pegar ese refresque, el arroz se ensopó, vuelve a conectar el cable, vuelve a ponerlo y come arroz pegotado. Todo inventado. Porque aquí todo inventado. Inventado nosotros mismos. Porque la tenemos que pagarla también. La vivienda la tenemos que pagar, como mismo se pago la que se me cae. Se la pagó el gobierno, pues hay que pagarla. Y la que van a dar hay que pagarla también, es decir, que no es regalado. Ni ellos, pero viviendas, se la están quitando para dar. Los da el gobierno para aliviar los problemas del pueblo. Y lo que hacen es beneficiarse con eso. La respuesta también es, no hay casa, no hay vivienda. Y yo veo que se construye, se construye, se construye, porque veo lo que hacen en edificios. Y qué hacen con esos edificios. Entonces cuando asignan unas viviendas, no se llevan a todo el mundo como lo dicen. Vamos a llevarnos a todas las familias que hay en el quinto distrito, tampoco se los llevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!